Así arrancamos con toda la información, el día de hoy Gol Viral te da la bienvenida a las mejores novedades del mundo futbolero. Cristian Cuevas cerró su segunda etapa en Alianza Lima de la forma en que menos imaginaba sin poder ganarse un puesto en el equipo y con una lesión grave que no le deja jugar desde octubre del 2023. Su bajo rendimiento hizo que el club anunciara su salida en diciembre pasado, sin embargo, hasta ahora Aladino sigue atado a la victoria. Mientras espera, ya van dos meses, su abogado Julio García dio a conocer su preocupación por el futbolista y dejó en claro que desde Tienda Blanque Azul aún no se pronuncian. En el préstamo acordado con Alfa de Arabia Saudita se dejó claro que el cuadro íntimo tenía que hacerse cargo de cualquier lesión. En esta etapa hasta la posterior rehabilitación, por el tal motivo, iniciaron las negociaciones entre la parte legal de Cuevita y Alianza Lima. No obstante, hasta el momento no hay una respuesta definitiva por parte del club. Se coordinó con Alianza Lima, ya hay médico y hay costos. El asumir los costos de la operación está en el contrato de préstamo que hizo el club, costos hasta la recuperación. Desgraciadamente, hasta ahora no tenemos la autorización de Alianza Lima. No obstante, hasta el momento no hay respuesta. Desgraciadamente, hasta ahora no tenemos la autorización de Alianza Lima. Apuntó García Infobae sobre el momento que vive el deportista. Parece que el club no es consciente del perjuicio que le está causando a Cristian. Agregó al respecto. De acuerdo con el letrado en Alianza Lima, le dijeron que iban a tomar una decisión luego de los finales de la Liga 1. Bexon ante Universitario de Deportes, pero todavía no hay respuesta y eso le ha generado un gran fastidio a Cueva. La verdad que molesta, por lo menos yo que he estado al medio, estoy molesto porque no me parece justo con el jugador. El club tiene una obligación escrita. Sostuvo. Julio manifestó que Cristian está insistiendo en operarse y que espera que pueda darse pronto. Pues lo que menos desea es tener problemas legales con el club de sus amores. La obligación de Alianza es esta que el jugador esté recuperado. Esperamos que no lleguemos a discutir con el club porque el asunto no es tan sencillo como Alianza lo plantea. Vamos a ver si realmente todo el tema médico se manejó bien o no. No queremos entrar en esa discusión. Concluyó. ¿Dónde será la operación de Cristian Cueva? La primera opción de Cristian era operarse en los Estados Unidos y pasar cierta etapa de su recuperación en dicho país. No obstante, con el paso de la semana se cambió de destino. Se había pasado primero en Estados Unidos. Hubo problemas con los tiempos y los costos. Se cambió a España y ahora está conversado con un médico de Barcelona. Dijo Julio García. ¿Qué le espera Cristian Cueva en el futuro? Aladino tiene contrato con Alfa hasta el 2025 y sus términos con la dirigencia del club no son los mejores debido a un incumplimiento de pago que derivó en un problema legal. Por tal motivo, buscó su préstamo a finales del 2022 y llegó a Alianza Lima en el 2023. Recordemos que el peruano no tenía la continuidad en el equipo árabe. En el caso de que Alfa no encuentre un club que quiera contar con Cueva y realizar el préstamo del vuelo internacional, deberá volver a Arabia luego de su recuperación e intentar abrirse una nueva oportunidad en el equipo. Al tener un contrato bastante alto, la rescisión no parece ser viable, sobre todo considerando que el jugador estará en condición de lesionado. Yo creo que estamos ante un caso en la cual, si bien es cierto, Alianza se ha manifestado mediante un comunicado. Pero yo creo que Christian Cueva acá acaba de faltar el respeto a una institución que se la jugó por él en un momento que él la tenía muy complicado. Le ha faltado el respeto a una hinchada que se ilusionó con su llegada. Alianza hizo un esfuerzo, creo que el esfuerzo más importante de su historia, desde lo económico, para darle la posibilidad a Christian Cueva de que juegue, de que vuelva a la vida, porque Christian Cueva sobre él pesaba una sanción, que nadie se atrevió a apostar por él, y que Alianza se la jugó. Christian Cueva tiene que ser o despedido, o Christian Cueva tiene que reunirse con la directiva y decir, bueno, no voy más. Porque Christian Cueva ha pisoteado a la institución, pero de mi punto de vista Cueva no puede jugar un minuto más en Alianza. Y aquí viene la complicidad de la gente que maneja el club, del comando técnico incluso. Viene la complicidad porque a quién se le ocurre pensar o suponer que Christian Cueva va a inaugurar su negocio, o supervisar la inauguración de su negocio, y ahí no va a caer en tentación. ¿A quién se le ocurrió eso? A ver, Petercito, ¿pero qué pasaría si contra Cristal Ovoi lo ponen por necesidad y hace un partidazo? Igual se tiene que ir... No, 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 es que no puede ni siquiera pensar en ponerlo en el banco. Porque ahí sí, todo lo bueno dentro del estilo poco estético o poco agradable que pueda haber generado este equipo de Salas, si Salas sigue contando con Cueva, yo creo que Salas estaría llenando el formulario para irse. Entonces, aquí son todos, viejo, todos, todos. Bellina, Chicho, González Posada, quienes tengan que ver, quienes tengan que ver. Y quiero decir algo a Christian Cueva, con todo lo que lo admiré en su momento. Viejo, no puedes jugar un minuto más en Alianza, no te puedes volver a poner la camiseta de Alianza. Dedícate al fútbol barrial que tanto te gusta. Y bueno, desperdiciaste quizá la última oportunidad, la última gran oportunidad que tenías en el fútbol, en el fútbol profesional digo, porque en el fútbol barrial de repente te van a llegar miles de ofertas. Donde no tengas tanta responsabilidad, o donde no tengas la obligación de ser profesional. Christian Cueva no se puede aparecer por Matute. No, yo creo que le ha faltado tremendamente el respeto a la institución. Y no es que lo diga yo, y no es que yo me crea dueño de la situación, ni de dirigente de Alianza, pero le falta el respeto terriblemente a la institución. Si los hinchas de universitario tenían una mínima esperanza de ver a Miguel Drauco en el centenario, hoy viernes 5 de enero se terminó. Y es que prestigioso medio de Brasil confirmó que el lateral de la selección peruana fichó por el club recién ascendido en el Brasilera o el futbolista de 31 años, se encontraba libre luego de finalizar su contrato con San José Airquakes de Estados Unidos y analizando diferentes propuestas para definir su futuro en estos días. De incertidumbre fue vinculado con su ex equipo de la U y otras instituciones del Perú. Finalmente el genio continuará su carrera en el exterior, así lo dio a conocer el periodista Matheus Mastella del portal NG+, y posteriormente ratificado por Oglovo, el cual conversó con el técnico de dicho conjunto y brindó mayores detalles de la noticia. El próximo destino del defensor será Krishima, conjunto que terminó en la tercera posición de la Serie B en 2023 por detrás de Vitória y Juventus y consiguió su boleto a la máxima categoría después de 10 años. El contrato del jugador se extiende hasta el 15 de diciembre del 2024. Trauco estuvo en el San José Airquakes de los Estados Unidos y donde disputó 31 partidos en el 2023. Se anotó 3 goles en Brasil, jugó en Flamengo en el 2017 y en el 2019 se puede leer en Oglovo. El integrante de la Bicolor llegará a Brasil el próximo día 10 de enero para integrarse a los trabajos de su nuevo club. Cabe destacar que no, será la primera vez que juega en el fútbol de dicho país, pues defendió la camiseta del Flamengo tiempo atrás. Hubo interés de universitario por Miguel Trauco, el nacido en Tarapoto demostró su deseo de retornar al equipo de sus amores. Me gustaría volver a universitario, pero tengo contrato hasta diciembre de este año con opción a renovación. Eso escapa de mis manos, me encantaría volver a universitario, fue lo que dijo a mediados del 2023. Sin embargo, desde Ate nunca dieron a conocer el interés por Miguel Trauco. En una entrevista el administrador Gian Farrari señaló que no se había conversado, ni siquiera se había evaluado, descartando por completo la vuelta del zurdo a la U. Y bueno mis estimados futboleros, así nos despedimos de la edición futbolera del día. Nos vemos muy pronto aquí en Gol Viral. ¡Gracias!